En este vídeo te enseñamos a utilizar los bastones de senderismo. A pesar de que los bastones de senderismo se utilizan poco, su uso tiene muchas ventajas. Ayudan a mantener el equilibrio, disminuyen el impacto de los movimientos en las articulaciones, reducen el esfuerzo y te ayudan a darte impulso. Para utilizar correctamente los bastones de senderismo, ten en cuenta estos tres elementos. Ajustarlos, usar las dragoneras y caminar con ellos. Comencemos aprendiendo a ajustarlos. La regla base es, al cogerlos, el brazo debe formar un ángulo recto. Tendrás que adaptar la longitud de los bastones en función del terreno. Acórtalos en las subidas y alargalos durante los descensos. Los bastones se ajustan gracias a un sistema externo llamado pushpin o de pulsador, o con un sistema interno de rosca. Apriétalos fuerte, pero no los fuerces ni utilices herramientas o podrías estropearlos. En segundo lugar, veamos cómo utilizar las dragoneras. No son obligatorias, pero pueden ser muy útiles para propulsarte y para descansar tus manos y antebrazos. Puedes ponerte la dragonera por arriba si es más ajustada. De este modo conseguirás un buen apoyo. También puedes ponértela por la parte de abajo y agarrarla entre el pulgar y el índice con el bastón. Si optas por este método, necesitarás que la dragonera quede más suelta para que una posible caída no sea peligrosa. Te aconsejamos que no las utilices en las bajadas para no tropezar con los bastones. El último paso es aprender a caminar con bastones. Hazlo de forma natural. Puedes empezar alternando los bastones, o sea, utilizando el bastón derecho al mismo tiempo que avanzas con la pierna izquierda y viceversa. Cuando las bajadas sean muy pronunciadas, puedes clavar los bastones delante de ti y hacia los laterales para que quede espacio para tus pies. Cuando tengas que subir pendientes, puedes plantar los dos bastones y apoyarte en ellos para impulsarte hacia arriba. En resumen, para utilizar correctamente los bastones de senderismo, ten en cuenta estos tres puntos. El ajuste, el uso de las dragoneras y la marcha con ellos.